Y obviamente los que faltaban por hablar eran la afición del Paris Saint Germain con respecto a Mbappé y lo hicieron, vaya se hicieron al final del partido y le dieron palos hasta en el carnet de identidad por ejemplo, cogieron aquí en el chiringuito a este chaval al que le preguntaron por la Champions en general de Mbappé ya lo veis, decía espero que los Enrique tenga tiempo para crear un buen equipo colectivo y luego ya se iba al tema de Mbappé y le decían este era el último año de Mbappé que se vaya al Madrid ya no está al nivel, o sea ya no está al nivel, Mbappé 000 catastrófico, inexistente, fantasmagórico o sea, clarísimo, Kylian era el líder, era el líder y ha echado al equipo a perder no ha dicho nada, no ha hecho nada, no ha aportado nada, catastrófico hoy le necesitábamos y no ha estado al nivel, ahora Mbappé tiene que irse, ya estamos hartos de él es como un amor tóxico, Mbappé es el culpable esta noche bueno, ya lo veis, o sea, realmente la afición estaba muy, muy calentita con el tema de Mbappé y ya veis que al que le hice al final está consiguiendo medrar y está consiguiendo intoxicar a la afición del Paris Saint Germain con respecto a Mbappé porque al final un jugador que les ha dado tanto y que si no fuera por él ni siquiera hubieran llegado seguramente a donde están aunque no sea mucho pero lo cierto es que la afición es así y al final no le quieren y quieren que se vaya y quieren que se termine todo esto pues nada, tendrán que asumirlo como tal, decir adiós y se acabó si es que no hay más historia entonces yo creo que ellos también son los primeros interesados en que todo esto se termine en que el culebrón se acabe en que el jugador anuncie su marcha, que se va y ya está si es que no hay tampoco mucho más historia ni más bombo que darle que no es tan a gusto bueno, pues nada, que nos lo dejen a nosotros ya veréis como nosotros le vamos a hacer mejor jugador de lo que es le pondremos en forma con pintus y por supuesto tendremos rodeado de grandísimos jugadores al lado que le van a hacer crecer mucho como futbolistas o sea, si en el PSG él solo se ha montado para llegar hasta donde está yo os digo que en el Real Madrid va a ser incluso mejor porque va a tener y va a estar rodeado de gente que es flipante o sea, de jugadores que son flipantes número uno, top o sea que... y lo危an que nos va a tener solo una oportunidad de jugar mantien